hola amigos mi nombre es fernando y este mi canal en un retro en el vídeo de hoy vamos a probar la nueva versión del dolphin este es el 5.0 guión 21 744 hace rato que no le hago una prueba a este emulador hay veces que larga versiones nuevas cada tanto no son muy seguidas y veces que largan seguidas bueno estuvo sacando versiones últimamente y bueno hubo un montón de mejoras acuérdense que uno de los capos de la programación de este emulador es el mismo que hace el dac station así que el nivel de emulación es muy alto y en cuanto a rendimiento en cuanto a gráficos a todo es de los mejores emuladores que hay para usar en pc y en otros dispositivos y tiene muchísimos años bueno bajé unos juegos así para probar algunos de gamecube y algunos de wii por si algún marciano no lo sabe este emulador emula los dos sistemas de nintendo el gamecube y el wii es el golazo estimulador y lo hace perfecto las 12 encima es muy rápido fíjense que lo vamos a probar ahora en allí for 7 30 y un core y 32 modelos 2100 del año de los gt así que vamos a probar vamos a ver la configuración como lo puse a ver interfaz que le toque interfaz nada que nada a que descargue las carátulas de game tv tv puntocom le active esto y me descargó las carátulas de los juegos bueno y después nada más acá nada más bueno en audio no toque nada rutas le agregué la la ruta de la carpeta donde tengo los juegos que me bajé ahora y después estas que las ponen por defecto este brenda no se van a pensar que soy yo esta es una clienta me trajo una notebook instale un windows 11 como me pidió el core él me pidió todos los programas que uso yo para editar y terminé de hacerle el la instalación y dije uy le voy a hacer un una copia de particiones a partición me la va a instalar en mi máquina así no tengo que restar el windows fue así pero me quedó el usuario de ella de brenda se lo saqué le puse creó un admin nuevo que es fair pero me queda brenda siempre no sé por qué cosa del windows larga la plata billgate bueno gamecube puse en idioma español y después no toqué más nada en wii lo mismo active 16 por 9 acá voy a poner en español pensé que había quedado en español y nada más en avanzadas nada vamos a cerrar después en gráficos acá viene la historia pero que bajo un cachito este ventana a esta bueno motor o sea la api de de gráficos que voy a usar es la pulca porque anda muy bien adaptador la g4 730 mío y la relación de aspecto sea que si es cuadrada o rectangular la pantalla que vamos a tener al final le puse a estirar la ventana para que me muestre la pantalla en todo el televisor cruzó bueno no le active sincronización vertical porque según el autor del emulador le saca mucha velocidad a la emulación estaría bueno activar cielo pero como tengo un equipo modesto chotón no se lo voy a poner bueno acá no toqué más nada y acá en mejora si puse nativa por dos o sea en 720 píxeles tranquilo no sé si mi máquina quizás para que en que humede para 1080 y para wii me de 720 no sé ahora lo vamos a experimentar con su avisado de bordes ninguno y filtrado de texturas anisotrópico por 16 el máximo que da mi placa y remuestro de salida bilineal filtro tranquilo después acá a forzar color de 24 bits para que muestre más colores de los que o sea los máximos colores que pueda mostrar en arreglos nada lo que absolutamente nada porque esto no entiendo un joraca acá le active mostrar fps aunque el bandica lo muestra pero mejor tener dos referencias después más abajo acá estaba activado motor multilo así que no otra cosa no toque aparte muchas de las cosas que están acá no entiendo y nada más y le activé el joystick para gamecube y todavía no le configure el de que este es un kilombito me tengo que mirar algún vídeo porque ya me olvide cómo se configuraba este joystick al cambiar de windows se me borró la configuración que había tenido para este joystick que había quedado jamón del medio voy a tener que investigar pero bueno eso no lo voy a hacer ahora ahora ya vamos a probar el emulador así que bueno como les decía tengo configurado para gamecube que es lo que vamos a lo primero que vamos a probar ahora y de gamecube hay sol calibur 1 sol calibur 2 porque había un suscriptor que en los comentarios me pidió varias veces que juegue a juegos de sol calibur así que vamos a jugar me acordé de él y vamos a jugar sol calibur 2 también está el sol calibur de la wii pero bajé primero el de el del gamecube después otro juego de gamecube uno de fútbol de mario y después el ni for speed carbón y de wii bajé call of the world war el falca de venganza el medal of honor 2 y el ni for speed de run bueno vamos a arrancar por el sol caribur a ver qué onda uy como de costumbre el joystick se me desenchufa a ver juego de nintendo siempre primero juego de capcom de namcom capcom namcom todos los sol calibur todos los sol calibur están bueno el 1 el 2 el 3 todos 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 y cada sol calibur de cada sistema tiene un extra por ejemplo en pcp agrega algunos exclusivos de pcp como personajes y en nintendo pasa lo mismo vamos a ver qué se puede elegir acá saltear esto a una cosa recién hice una prueba de sonido para ver cómo grababa si siempre les cuento que el sonido configurar el sonido cuando uno graba videojuegos es complicado porque en otras plataformas son igual encima de los juegos algunos tienen más volumen que otros pero bueno es un quilombo y acá hace varias pruebas antes de grabar y de repente dije vamos a ver cómo anda 1080 así que ahora está configurado con api vulcan y en 1080 este emulador vamos a ver qué tal se comporta en esta resolución vamos a arcae y a ver qué tenemos para elegir misuguri que elegimos siempre link acá tienen uno de nintendo negrit no sé quién es taki tampoco un sapo y este quién es rafael y un zoom cassandra talim kilig algunos medios maracas zhangua maxi ivy nightmare astaroth y boldo a boldo volvamos con a este con astaroth a ver tale a la mierda como se ve eh que consola que fue muy ninguneada no se le dio bola bueno veo que se comporta bien en esta resolución les decía no estoy arrepentido de haber elegido este por más lerdo a la mierda les decía eh no hay parates ni nada eh mi suguri no vamos con este con yun zun sin errores gráficos sonido de película acá en argentina se le anemuneó como les decía esta consola porque todos estábamos enloquecidos con la playstation esa es la posta primero nos enloquecimos con la sega genesis antes con el family antes con la comod 64 con la spectrum con la taii 99 algunos con la amstrad y en la época de esta consola playstation acá en argentina era la que mandaba y yo pude tenerla al precio de la que que se vendía en europa como yo les conté en otros videos conocí un importador de videojuegos de capital federal llamado WAM que era japonés y importaba consolas tenía permiso de importación tenía una importadora y una vez que fui al despacho de él le vi un montón de cajitas de nintendo y ahí me enteré de esa consola y era barata pero los títulos que había eran todos medios infantiles que esto para mí es lo que en esto se equivoca siempre nintendo ellos apuntan a ese público y les sirve porque en japón tienen unas ventas tremendas y tienen la consola portátil más vendida de la historia con títulos re contra infantiles así que no se equivocan pero bueno playstation tiene más en cuenta al público adulto y tiene más títulos adultos pero estoy quedando maravillado de como se ve impresionante impresionante hizo la gran Van Damme muy bien se ve o sea esta consola la inmuneamos nosotros pero tenía un poder gráfico tremendo los juegos estaban muy bien porteados salieron versiones muy lindas de juegos una lástima y aparte del tamaño ahora uno en la perspectiva de uno grande 52 años yo tengo ¿no? en este año 2024 que veo las cosas distintas porque estoy más grande más experiencia más todo miro en el agua les puedo decir que ahora sí estoy arrepentido de de haberme comprado una consola pero bueno gracias a los emuladores tenemos la la oportunidad de jugar al super catálogo infantil o no que tiene esta consola y por lo menos tener la experiencia aunque sea virtual de cómo era esta consola y miren que bien que lo hace este emulador miren esa agua está bien está mejorado por el emulador ¿no? pero igual espectacular bueno nos vamos a seguir compartiendo porque si no se va a hacer largo y vamos a probar otro ¿cómo camina? ¿qué te pasó? te voy a pegar por caminar así si no ya me iba toma que desastre que gráficos eh que bien se ven así el pasto cortadito me gustaría tener a la selva me he hecho una siesta vengan las trolas que bonita Cassandra están en el templo de la fuente de la juventud esta es la hermana de la de Zelda bueno vino con todo Cassandra vamos a cambiar de juego bueno y acá con el nifra speed carbón que se ve muy estirado y bueno el no grabé el video introductorio por la música por la por las dudas tenga copyright pero se veía mal se veía con rayas que lindo audi este hermoso bueno vamos a un ahora les desactive la música ¿no? el volumen de la música vamos acá a quit race a ver qué onda esta es la versión esta es la versión NTSC por lo menos al principio deja elegir que que norma queremos ¿no? y vamos con este audio si señor no, no me dejó elegir el audio ahora estoy con otro espera espera vuelve para atrás hay un Mercedes hay un Alfa un Chrysler un Mazda perdón me voy a tomar mate que lindo que está este Mazda medio parecido así la forma no digo que sea igual al Golf Chevrolet a ver esto de los viejos a mi esto no me gustan estos coches viejos Mazda y vamos con el Mercedes si me deja elegirlo si bueno, no sé qué onda que es este el rival pero no no es el de mis favoritos para jugar de carreras a mi me gusta más el Rally la Fórmula 1 y de turismo el Gran Turismo y alguno que otro así como el Toca que tengan un poquito más de simulación el tema del Need for Speed que es muy arcade bueno, y acá está que muy bien no la dibuja el emulador y bajó la velocidad de los FPS tremendamente o sea que este juego 1080 muy bien no se desempeña y acá qué pasó con qué aceleró con R2 uy qué es eso bueno amigos voy a tener que bajar la resolución porque así no va esta resolución salta mucho FPS vamos a cambiar a 720 720 y aceleró bastante vamos a ver ahora igual como que le cuesta un huevo no sé si me dicen bien yo fue el joystick ay a ver uno estaría andando muy bien este juego y encima el joystick no me anda muy bien pero no sé si es el juego a ver a ver ahí me anda un poco mejor pues no puedo doblar para la derecha parece que lo configuré mal yo aunque el Sword Calibur lo manejaba recién eh pero igual pero igual no se comporta bien este juego en cuanto a la velocidad está en 720 y y no anda para nada bien a ver voy a probar con la otra API si voy acá en DirectX12 a ver espera que voy a configurar el joystick bueno a ver si ahora si ahora si se me desconfiguró el joystick que loco bueno ahora si ahora si tenes configurado el joystick espectacular bueno es como que subí un poquitito con DirectX12 pero tampoco hizo milagro se hizo un poquito más jugable pero como que también me da la impresión ojo les hablo un daltónico eh veo los colores pero no distingo a veces los colores del medio los distintos tonos de los de los rojos y de los violetas de los azules y de los verdes bueno así todo pero los colores primarios los veo hay veces que veo normal y hay veces que no así que no sé si hoy estoy en esos días que veo normal porque tampoco me doy cuenta la gente me hace dar cuenta pero me da la impresión con estos ojos chotos que tengo que recién en Vulcan se veía más colorido ¿no? como que se ve más opaco a ver en en la resolución nativa y nativa y nativa se ve bonito eh se ve rápido pero no se ve muy bonito igual no va el palo eh no va a 60 fps a ver vamos a cambiar a direct x11 y ahora direct x11 y nativo está medio lento bitch no hace la diferencia a ver en Vulcan OpenGL quise decir más que Vulcan a ver OpenGL no no hay diferencia de velocidad en nativa en la resolución nativa no hay a la Play 2 le pasa lo mismo con los juegos de Need for Speed como que el motor gráfico de este juego es complicado para emular a ver vamos a en nativo Vulcan la última prueba bueno ahí estamos en Vulcan y si bien anda un poco más rápido no es perfecto pero anda más rápido y me da la impresión que Vulcan se ve mejor mejores colores así nativo por lo menos en este equipo recuerden que tengo un equipo choto yo no tengo un buen equipo para emular uy que mire pensé que la pista iba por allá les decía este juego le cuesta emularlo ya me sacaron ocho vueltas que bien que anda este Mercedes que bien que anda este Mercedes no hay tráfico que tráfico habla este por cuando agarra velocidad anda el Mercedes este eh pero los otros se me fueron a la mierda ¿no? muy a la mierda está bueno el circuito está bueno el circuito típico de los Need for Speed ¿no? del underground uy otra vez me comí el chau le hice mierda ya los tipos están tomando una birra ya llegaron hace cinco años ya llegaron hace cinco años y ahí llegué yo que va a hacer que va a hacer bueno en este juego anda lento pero anda que se yo con problemitas pero anda vamos a cambiar de juego bueno y tercer juego de de Gamecube vamos a un fulbito continuo continúe sin grabar Nintendo la voz de Mario medio suena medio medio kurda ¿no? kurda de constitución de los bares de antes de constitución tomaban termidor así caliente la caja verde bueno y acá sale Mario un personaje japonés que es italiano a ver qué tal lo aumente en 1080 porque este es un juego que no creo que tenga oh si super gráficos ¿no? yo quiero jugar un partido rápido ¿cómo es esto? igual está todo bloqueado custom battles a ver legal knockout legal no, no quiero striker ¿qué es? bueno, Mario Mario honguito alucinógeno y este ¿quién él? Mario contra Luigi yo soy Mario a ver qué onda 60 FPS perfecto ¿cómo lo demoran a encargar? tiene un disquito choto el Gamecube ¿eh? ahí está bueno, continuar bueno, continuar ¿qué es esto? ¿qué es esto? free practical ahí está bueno, dale honguito vamos 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 zafa ¿eh? vamos honguito pegale pegale uff el lagarto juancho se ataja todo ¿eh? uy, ¿ahora qué hacemos? pegale bueno, cuando festeja el honguito baja la velocidad bueno, sigamos vamos honguito sáquela, sáquela ah, son lagartos los arqueros bien vamos 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 Mario, salte, te recupera una vamos bueno, eh la jugabilidad está muy buena ahí está, ahí está, ahí está uy, cómo atajó no lo tenía ¿eh? no lo había jugado nunca ¿eh? bien bien ese arquero vamos tuya, tuya no, ¿qué hiciste? al arco bien Mario tuyo, tuyo, gol ahhh muy bien muy bien recupere Mario pase, pase, pase no sea comilón qué recuperación de Mario uuuuh palo salvador cómo corre esa uff salvado de pedo salvado de pedo tuyo este Mario no tiene puntería Luigi, sos un comilón Luigi te querés hacer el Messi pero no, no vas a poder bueno, pase acá devuelve Di María Di María otra vez bien Mario un poquito un poquito me empatá mira cómo fuerte ojo que estoy grabando con Bandicam que Bandicam siempre roba procesador y video potencia y y yo creo que uy, qué hizo Mario yo creo que sin grabar nunca bajaría la velocidad haciendo jugando sin grabar ahora vamos, muy bien pase, gol uff, gol tiene suerte también eh vamos como esos honguitos para recuperar son tremendos pasa al medio gol contento Mario termina el partido, referí si se viene el de la victoria uff, Mario quería que hagas uno honguito vos la tenés clara Mario dale extraordinario está este juego me gustó mucho pase pase no sea comirón pase se me salió el joystick se arredentiza cuando cambio el joystick Uy, 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 uy ¡Muy bien! ¡Vamos, Mario! ¡Ahí, de ahí! ¡Cubran, cubran, cubran! ¡Muy bien! ¡Adentro, adentro! Qué culo que tiene ese arquero, por Dios Tuyo Le pegó, se electrocutó y le pegó Bien Para Mario Mario Qué grande, Mario, matiste uno No sé cuánto duran los Los encuentros Tuyo, Mario, tuyo, 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 defina Bien Bien, de ahí De ahí Estos honguitos se juegan la vida Mario, devuelva Pase, adentro Quijo Tremendo Como desbordó Por el lateral izquierdo Vamos Mario, vamos Mario Peguegonguito Y sea de alegría sublime No la tenía este jueguito Está bárbaro No termina No termina Cubrí arquero, cubrí, 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 cubrí Bien Tuyo, 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 defina Luigi no hizo ninguna Cubrílo, 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 cubrílo Bien A Mario, Mario defina Vamos, sáquenla, sáquenla Muy bien Para Mario Y ahí defina Mario, defina Pégale, honguito Mario, definí Hijo de puta Vamos Mario Defina Honguito De ahí Uy, no, pegó A ver Ahí María Uy, no, pegar ese honguito No tiene un cuentaminutos Estoy buscándolo Por toda la pantalla Pero No tiene Pégale a tu hermano Ahí está Como ataja ese arquero Con todas las veces que te llegué Uy, me la puso Me buscó hasta que me la puso No sé cuánto dura Pero Es en Eternum Un Un tiempo completo Se me acaba de caer un frasco Que lo puso al borde de la mesa Upa Se están poniendo las pilas Pase ¿Cómo desbordó? Tomá Cubran, 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 cubran Vamos Mario Vamos Mario Vamos Mario Pégale de ahí Pégale Mario Y adentro Está muy bueno Me gustó Me gustó Bueno Vamos a probar otro juego No vamos a colgar Hasta que termine el coso Porque por ahí termina Entre 5 minutos Bueno Vamos a probar otro juego Y ahora vamos a pasar A la parte de la emulación De los juegos We Vamos a saltear esta introducción Vamos a ponerle que sí No, continuar sin guardar ¿Se puede mover? Vamos acá No Continuar sin guardar Ponemos que sí Call of Duty War at War Vamos a poner campaña Nueva partida Ok Recluta Es un quilombo Configurar el joystick Tipo PlayStation Para emular el Nunchaku Nunchaku Ese joystick Que traía La Wii Vamos a saltear esto Uy Qué balazo Le encajaron ahí Carga rápido Este está Porteo para PlayStation 2 Este juego A ver cómo se ve acá Ah Le bajé la resolución A 720 720 píxeles Porque No creí que Le dieran la potencia Para Correrlo en 1080 Y está Bajo Vulcan Vamos a saltear esto Vamos a la acción Directamente A ver Ojalá que me haya quedado bien La configuración del joystick Como me costó un huevo Siempre me olvido Cuando Cambio de Windows Me borra la configuración Del joystick Para Para Wii Y Tengo que ver 400 videos Hasta que Uy Qué bien se ve Qué bien se ve Por favor A ver Para mirar alrededor Uy Lo escupió Para qué Qué guacho Me tomo mate No Nosotros no Ah Qué rico Mate Y acá Cómo Esa fama No Eres Duro Oh Sí Cabrones Estamos fusil Coja un fusil Vamos a hacer trizas Este sitio ROWBAC Avise al equipo De asalto Uy Tengo la mira Al revés Esperá Que tengo la mira Al revés Esto es lo que tiene Lo que tiene Esta porquería Tomá Le tiro una granada ¿Crees que tire algo? Qué cagada La chino Si tiro otra granada Buah Ah Ya me acordé Qué botón Le puse Al menos Sí Ya voy Ahí está el fusil A ver Este no Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Bueno Ahí voy Bueno Me parece que no lo configure bien El El joystick este Vamos Pero la onda Era aprobar El juego A ver si Ya está Esperate Eh Controles Invertir ¿Dónde está? Respuesta de cámara suave O sea la cámara moderada Gestos activado Invertir Puntero en un chuk Sí Activado Activado Volver 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 Uy Granada Bueno Bueno no le enganche la vuelta Porque sigue Invertido Ay Dios ¿Por qué no hacen un estándar De todo? Puntería Puntero Palanca de control Uh Buenísimo A ver Ah pero No tengo configurado Palanca de control Si No voy a ningún lado Así se mueve como el Doom Puede empezar ¿Dónde están? Ahora se ve de lujo No bajé a ninguno Ahí va O le estoy tirando a mis Compañeros No Se ve muy bien Se ve muy bien Uy Rajemo Qué gráficos Uy Dale Compañero ¿Esto o no? Uh Ahí viene Con esto Controles Dificulta Qué quiere que les diga Pero yo la última vez Que Hice una prueba De este emulador Me vi un video De un pibito Ahí en YouTube Acá en YouTube Que seguía la configuración Del pibito Y me andaba Re bien Pero bueno Si ustedes Saben de una configuración Joya Me lo dejan En comentarios Porque la verdad Que se ve Muy bien Este juego En este emulador Y está bueno Jugar un ratito A mí me encantan Los de tiro Yo me mando A lo guapo Sin munición Uy Qué hago Cagué Qué pasó Soldado Miller Siempre Es Miller El hombre Se reinició Bueno No vamos a empezar De nuevo Pero A 720 anda joya No te Problemas de velocidad Y gráfico Se ve muy bien Vamos a cambiar De juego A ver Qué onda Si con este joystick Podemos Con la configuración De joystick Podemos jugar algo Y bueno Vamos a probar Un nifo de speed A ver si Si anda Un chul clásico En todo De recreo Bueno Presa Ponemos Bueno Nifo de speed De run Que le vamos a tener Que sacar Los sonidos Porque seguramente Casual Si casual Seguramente Tiene copyright Esto Así que vamos a saltear Todo rápido 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 Que empiece La carrera Señores Bueno Está buena la historia En storyboard Pero No quiero que me salte El copyright Que vengo Invicto Hace dos meses Que no me salta Hoy Me preguntaba Ayer Me preguntaba Un suscriptor De un video Que subí Un juego de mame Si me había saltado El No le contesté Pero Si me había saltado El copyright No me salto Vengo bien Con el copyright Como que está Haciendo un poco más Y acá Si me va a saltar Si esto No lo puedo Saltear Ojalá que no Bueno Que empiece la acción 3 2 1 3 D B Button Ahí está Suena bien Suena fuerte Bueno Hablando de la emulación Perfecta Uy A ver Yo estoy apretando botones A ver Uh Este sonido Sonido Esta música Quiero decir Va a saltar Bueno Si ven Que este Este juego Sale mudo Es porque Tenía copyright Bueno Les decía que No le contesté Al Al Suscriptor Uy Que mal Que doble Que está Siendo bastante Permisivo Me parece Uy Youtube Con Con mi blog Pero me parece Que va por ese lado Porque Estuve leyendo En foros Que estaba En eso Youtube Que Uy En negociación Con las empresas Que tienen Los derechos De las canciones Para que Por unos segundos Nos jodan las pelotas Porque eso es Es lógica Ahora si vos me decís Que Haces un tutorial Como batir dos huevos Y si es una canción De las Beatles Por supuesto Que va a venir Paul McCartney A tu casa Y Te va a mandar Un cortito Como el de Caraggia Pero bueno ¿Listo que es? Una rampa Y tengo que saltarse Capté el mensaje De Need for Speed Y acá El pelado De Rápido y Furious En esta parte Del saldo Se teje un pullover Y además Se hace Un Un sudoku Bueno Perfecto 720 DPI O Pixeles Y anda Lo más bien Ojalá Estoy preocupado Por el copyright Pero Anda muy bien Juego Arcade puro Sensacional Y ningún defecto Bueno Vamos a probar Otro juego Bueno Y acá Otro juego De Wii Que ya vemos Que tiene problemas Gráficos Que es el Medal of Honor Héroes 2 Vamos a una campaña Vamos a poner No sé qué idioma Será Será francés ¿Qué será ese idioma? ¿Qué será ese idioma? Sí, ¿no? Es un idioma Que desconozco Totalmente La JAPI La JAPI Es la arma de represaio De los alemanes La fusée V1 La B2 Los alimento indica Que prepara algo de algo más terrible Los yankees y los rusos No fueron a rescatar a nadie Fueron a robar la tecnología A los alemanes La B2 La bomba atómica Se llevaron todos los prototipos Cuando muestra videos Bueno, llegó el desembarco Si, tiene Tiene errores Pero Zafa, ¿eh? Para caminar Con ese shooting De mierda Uy, otro error Tiene errores en los gráficos Uy, qué lástima A ver, tiene un tiro Aunque sea Antes de que se me... Otro error Con el bandicam A modo Les decía A ver si puedo parar la acción Bueno A cada rato Me sale un cartel Una ventana Que me indica Un error gráfico De esto Un error gráfico Del otro FIFO De acá Y no creo que el bandicam Lo esté grabando Porque el bandicam Lo tengo configurado A modo Game Y no graba Las ventanas Y los carteles De Windows Así que no Este juego no va Tiene errores gráficos Más o menos El control Ahí andaba Pero Con ese control De mierda Esos nunchaku Que le vino A esa consola Que eso no es un control Es una pija Directamente Controles De este juego Sogestix De la Playstation Lo demás Es un error De la naturaleza Bueno Una cagada Pero bueno Ya lo va a revelar El autor Uno de los autores De este emulador El que hace Dark Station Es un genio Es un super genio Así que Lo va a solucionar Que lástima Vamos a cambiar de juego Y último juego De este test Express Del Dolphin De la Gamecube Y de la Wii Vamos a probar Un juego de Ubisoft Que va a ser El Fightrai Venganza Vamos a ver Si funciona Jugar sin grabar Despacito Mover El joystick Ahí está Esto se tendría Que poder mover Con el mouse La mira Bueno Story mode Ahí Create a new game Fácil Bueno A ver Qué buenas gráficas Muy buenas Qué buen arte Este Ese de los Claros Oscuros A mí me encanta Así Los artistas Que hacen Claros Oscuros Uy Funciona Bueno Este es Un video grabado Una playa Tomando Unas Unas cervezas Con mercenarios Una tarde normal ¿Se saltea esto? Sí Bueno Encuentro un arma Y escapa Use el control Stick Stick To move Use el control Stick Para moverte Para allá va Para allá también Bueno O hay un tipo Durmiendo ahí Va para adelante Va para atrás Pero cuando va para atrás Baja la cabeza Este No No está bien Configurado Este Nunchuk Porque no puedo Levantar la cabeza A ver A ver Si hay Alguna configuración Uy Que linda Chinela Tenés Que linda Ojota ¿Dónde la compraste? Tiene Un sueño Pesado Ahí levanta la cabeza Vamos todavía Un poquito más Muy bien Un poquito más Nada hay que configurar bien En un chacuste de mierda Opa Para la izquierda no va No va para la derecha A ver Podemos salir por ahí Una trompada A veces no nos lo soluciona Todo Acá que hay un tipo muerto Y allá en el patio Y ahí Ese parece Mi tubo de gas Bueno Salgamos de acá Por acá no Ahí había un tipo durmiendo Objetivo Locaciones Y waypoint Están indicados En el radar Por un azul Punto azul El radar Está desactivado En dificultad Difícil Pero nosotros lo pusimos Para tontos Así que tiene que mostrar Y hay un punto azul Bueno Pero acá Tenemos que venir a hacer algo Agarrar un arma ¿No hay armas para agarrar acá? Bueno A veces Se baja De los 60 fps Pero vamos a ir a la calle A ver Que onda No Perdí un día soleado Uy Acá hay un machete ¿Y cómo se agarra esto? Lo agarra Tira Tira piedra Nomás ¿Cómo la agarra? ¿Por qué estos japoneses De Nintendo La complicaron Tanto Digo yo Bueno Lo agarro solo Ahí está Ahí está Vamos por acá Y apretamos B Para romper esto Ahí está Y venimos para acá Y acá lo mismo A tap To crunch Y ahí pasamos Y ahora Para subir Dos veces Ahí está Y bueno Vamos a darle a ese Pes Aprete Y mantenga apretado El botón A Para Bloquear La cámara Para El look De la cámara Ah Para Para mejorar La Como se ve La cámara Esperá Ahí ¿Qué tenía que apretar? Bueno ya me olvidé Voy a andar Haciéndome El traductor Moderno Esto no es normal Jugar así ¿Cómo se les ocurrió Que una persona Va a jugar un videojuego De combate Haciendo así Adelante el televisor Como un estúpido Por eso Nintendo empezó Haciendo Fabricando cartas Bueno Para el otro lado Ahí Tomá Y le choré El chumbo El bufoso La pistola Uy Vení Show yourself Bueno Pude matar a uno Hay otro por ahí No No Ahí Ahí ¿Qué estoy haciendo? Para arriba Para arriba Para arriba Más Ahí Ahí A ver acá A ver acá Uy Regimos de acá Se me bloqueó El joystick No Y también se me colqué El emulador Ahí está Tomá Buenísimo Digamos que En mi equipo Este juego Se arrastra Y mi configuración De joystick Anda para el orto ¿Qué hice? No Se me traba El emulador Hace más chumbos Así es una cagada Jugarlo Porque es más Lo que uno lucha Con el joystick Que con los tipos Que se ponen Adelante del chumbo Abran Pero bueno Esto nos da una idea De Cómo está la emulación De la Wii ¿No? En juego como este O sea Mi equipo No responde En juego como este El juego de recién El Medal of Honor Todavía le falta En el For Speed Andaba bien Y el Call of Duty El otro Macho menos Así que bueno Le falta En Wii En Gamecube Está Mucho mejor Mucho más pulida La emulación Esto parece El enrejado De Jurassic Park Pero bueno Así es injugable La verdad Al menos Como lo tengo Configurado El joystick Es una cagada Pero la onda Era probarlo Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Sobre Dolphin Hacía rato Que no le hacía Un test Lo voy a hacer Más seguido Me voy a bajar Más juegos Y lo voy a hacer Más seguido Si tienen Alguna configuración Así Express Y la quieran Compartir conmigo En comentarios Les voy a estar Agradecido Y bueno Ya que estoy Les agradezco Los links Los likes Los compartidos Por Youtube Por Whatsapp Que hay Que hacen Ya del sueño Que tengo Y lo cansado Que estoy No sé Ni lo que digo Ya Pasamos la medianoche Y ya estoy Boleta Les decía Los comentarios Buena onda Los likes Que ayuda mucho Al canal Cuando más likes Por favor Suscríbanse Los que no están Suscritos hasta ahora Porque veo que son Un montón Y que son recurrentes Así que por favor Suscríbanse Que me hace una caguchada Para posicionarme Con el El robot de Youtube El algoritmo de Youtube Y gracias por la paciencia Gracias por las palabras Buena onda Gracias por Pertenecer a esta Pequeña comunidad Que formé Con este Blog de Murretro Humildemente Para compartir Con todos ustedes Cómo andan los emuladores Porque como les digo Siempre Este es un blog De prueba de emuladores Con un equipo modesto Con el que tengo Pero bueno Con mucho amor Y con muchas ganas De hacerlo Amigos No doy más del sueño Así que me voy a polillar Mañana lo voy a A editar Y lo voy a subir Así que Nos vemos en el próximo video Chau Chau No doy más del sueño 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 No doy más del sueño